Todavía no puedo creerlo, parece que terminaron. Creo que llevan varios días que ni siquiera se han hablado. Creo que tienes razón. Llevan casi cinco días que no se hablan. No sé, tal vez están buscando el momento adecuado. ¿No te parece, hermana? No creo. Si alguno de los dos no deja a un lado su orgullo, no se van a reconciliar nunca. Ay, cierto, son muy orgullosos. Todavía no sabes nada de mi cuñado, ¿verdad? No. Pero es lo mejor para mí. Y estoy tranquila. Mi mente está en paz. Lo que sé es que a veces ve a Gulzán en el colegio. Eso creo. Ay, ¿dónde están mis hijas? ¿Cómo están mis niñas? Buenos días. Buenos días. ¿Lale no se ha despertado o salió? Todavía está dormida, mamá. ¿Sigue dormida? Estaré enferma. Yo debería estar lista para desayunar. Ay, ¿no crees que se siente deprimida porque peleó con Onur? Ay, no sé. Tal vez está triste porque no ha hablado con él, ¿no crees? ¿Piensa hablarle o quiere que le hable? No quiere hacerlo. Nos hubiera dicho que le hablaría. Está bien, porque seguro está esperando que él le hable para pedir disculpas. Al menos eso creo. ¿Qué podemos hacer para que se sienta mejor? ¿Estaremos felices? ¿Está bien? Así no se ha sentido triste. Por eso recuerden siempre reír. A veces me hago payaso para hacerla reír. Es tan ocurrente que siempre me hace reír. Está ahí sentada. Me preocupo porque no quiere ni hablar. No se mueve y no hace nada. Ha estado triste por varios días. ¿Qué podemos hacer? Ah, ¿los conseguiste? Así es, traje todos los sabores que había. Te felicito, cariño. ¿Cómo esperas resolver el problema con postres? ¿Verdad cómo Lale no se va a poder resistir? Ojalá. ¡Lale! Ven para que pruebes los postres que compró Energiz. Ay, trago pastel de limón y también uno de queso. El pastel de queso tiene fresas. Están deliciosos. Ven para que los pruebes antes de que me los coma. ¿Deliciosos? Claro, prueba un poco antes de que me los termine. No, ¿no te gustaría probar el de limón? No tengo mucha hambre. Que las disfruten. Gracias. No quiere nada. Es una pesadilla. Ay, escuchen. Ella está muy triste. Está actuando así porque es orgullosa. Creo que le afectó haber terminado con Onur. No quiere decirnos. Se enamoró de Onur y ninguna de nosotras se dio cuenta. Y lo entendió hasta que se pelearon. Mamá, ¿y si hacemos algo para que cuente qué pasó? Tal vez podamos encontrar la solución para que se sienta mejor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? Tengo una idea. ¿Cuál? Estás bien, amor. Ni siquiera quiere contestar. Me rompes el corazón cuando te veo así. Anímate para que no estés así de triste. Mejor cuéntame qué te está pasando. Hermana, dinos qué pasa. Te ayudaremos. Si quieres, desahógate de tus problemas. ¿Te parece? Cuéntanos. Te vas a sentir tranquila. ¿Por qué estás triste? Es que no tengo nada y no estoy triste. Es más, todo lo contrario. Me siento muy feliz. Nada malo sucede. Estoy bien. Entonces estás contenta. ¿En serio? Te voy a creer, amor. ¿Cuántas veces les voy a decir que estoy bien, que no tengo nada, que estoy feliz? Así que por favor, dejen de cuestionarme. ¿Está bien? Oye, mamá, un día como hoy, tú y papá se conocieron, ¿verdad? ¿Hoy? Déjame pensar. Tienes razón. ¿Cómo lo recordaste? Solo lo recordaba. Así fue. Saliste con mi padre en un día de verano, ¿verdad? Así es. Pero solamente lo conocí. No entiendo. Entonces cuando lo conociste, no fue en verano, sino en otoño. Sí, aunque las cosas eran diferentes a como son ahora y todo tenía que tener su tiempo. Lo que me dijiste, mamá, de que te tardaste tres meses en que pudieras salir con él, fue porque papá te estuvo buscando por meses para convencerte. ¿Todavía te acuerdas en qué estación conociste a mi cuñado? Ay, lo recuerdo. Fue en el verano, las primeras semanas de junio. Fue en junio, igual que yo. Tienes razón. Todas los conocieron en el verano, ¿verdad? Sí, los conocimos en la misma estación. Es que Honor y yo nos conocimos en verano. Pero eso a quién le importa. Mamá, creo que además te habías enamorado mucho de papá, ¿no es así? Espera, Nergis, no quiero que me preguntes esas cosas, hija. Siempre me preguntas lo mismo. No me gusta hablar de esas cosas, hija. Lo sabes bien. Es que tengo curiosidad, mamá. Anda, dinos, ¿sí? Y abrí los ojos. Todo fue tan romántico. ¿Y hasta cuándo te diste cuenta que te habías enamorado de él? ¿Cuándo me di cuenta? No me di cuenta de eso en su momento, porque era una chica despistada. ¿Y después qué sucedió? Para que por fin me diera cuenta de que lo amaba. Estábamos comprometidos. Y justo dos semanas antes de que nos casáramos, terminamos nuestra relación. Por supuesto que me sentí confundida. En esa época no era fácil que entrara en pánico. Y si la memoria no me falla, nunca me disculpé con su padre. Y es que siempre estaba buscándome porque no quería estar sin mí. Éramos Romeo y Julieta. A donde fuera que iba, él me seguía por querer estar conmigo. Cuando era joven, fui muy bonita. Y recuerdo que cuando caminaba en la costa, los hombres no podían dejar de verme cuando pasaba. Oye, no digas eso. Aún eres linda. Ay, qué amable eres, amor. Es cierto, mamá. Sigue siendo muy... Ay. Ay. ¿Y? ¿Qué, cariño? ¿Luego qué sucedió? Ah, claro, después... Como les decía, terminamos cuando estábamos comprometidos. Y como había sido una decisión mutua, dijimos, sí, está bien, vamos a terminar. Y eso fue lo que sucedió. Pero no me preocupé porque sabía que me casaría con él. Fui paciente todo un día. Sin embargo, no tuve noticias. Al día siguiente no tuve ninguna y tampoco me buscó. Llegó el tercer día y tampoco. Ay, no podía creerlo. ¿Dónde estaba el hombre que me seguía? Que quería estar conmigo. ¿Cómo era posible que soportara días sin verme? ¿Cómo soportaba dejar de escuchar mi voz? ¿Saben qué sucedió? No sabía qué hacer y luego entré en pánico. ¿Algo malo le había sucedido? No, ¿qué le pudo haber pasado a tu papá? Solo pensé, él encontró a otra mujer. Está con ella. Mmm, después de eso, ¿qué sucedió? Ay, mi orgullo impidió que intentara llamarlo, hija. No sabía qué pensar, ni sabía qué hacer. Estaba con la mano en el mentón, buscando una explicación. Recuerdo que perdí peso y lo peor es que no quería comer. No quería decirle nada a nadie. Todo, todo me lo guardé. ¿En qué momento supiste que estabas enamorada? No. Un día me sentí tan triste y desesperada. No pude soportarlo más. Dije lo que me pasaba. Le conté todo a mi mamá, que no sabía qué pasaba, porque estaba sintiendo esto, porque estaba pensando lo otro. Mi mamá me dijo, estás enamorada de Yildirim, por eso te sientes así. Me dijo que dejara de preocuparme, que debía hacerle caso a mi corazón. Ay, comprendí, amor. No te preocupes, porque no eres como yo. Nada te afecta, siempre estás feliz y te ríes. Mírenla. Está tan contenta. ¿Cuántos días tiene que terminar? Muchos. Y tan tranquila como siempre. No está triste. Dijiste que estabas feliz y que no te pasa nada. Supongo que no necesitas que te ayudemos. Te escucho, amor. Me gustaría decirte algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio, hija? En realidad, estoy muy triste. Ay, no me había dado cuenta. Perdón, no nos dimos cuenta, hermana. Cariño, no debiste ocultar tus sentimientos. ¿Por qué no me habías dicho antes? ¿Sabes qué puedes contar conmigo? Luis. Cuéntame, hija. Amor, ya no te preocupes, mi vida. ¿Qué sucede? Cuéntame todo lo que quieras. Creía que podía ocultárselos, pero no puedo más. Me siento triste porque ya no estoy con un Uri y lo extraño. Hija, entiendo cómo te sientes. Sígueme contando. No estoy tranquila, estoy desesperada y no puedo dejar de pensar en él ni un solo segundo. Ay, hija. Estoy sufriendo por él, madre. Solo pienso en él. Lo sé, también sufro. Lali, hermana, ¿y si hablas con Onur? Trata de hablar con él y seguro lo solucionarán. Si sientes que no estarás bien si no lo arreglas, ve y habla con él, mi amor. Sí, hermana, ya pasó una semana y solo te sientes triste. Ay, cierto. No olvides que la abuela Ismet es inteligente y por eso sé que ella quiso que pasara esto. Ella sabía que si se separaban no estarían tranquilos ni un solo día. Por eso quiso todo esto. Es que ustedes no comprenden. Pasó porque está con otra mujer y solo ella le interesa. No importan mis sentimientos o si lo busco para arreglar la situación. Tiene razón. No pueden estar juntos si hay otra mujer. Tiene que dejar de ver a Pelinsu. Si Onur no deja de verla, no habrá nada que hacer. Estás en lo correcto.